Nos encontramos aquí en la casa, vamos a ver el reto que me mandó Yadira y el Rafa, el Ice Pocket, ok? También alguien me va a ayudar, eh? Aquí está el hielo, es para alguien más. Quiero aclarar que lo hago también por una persona que conozco, que su mamá murió de esta enfermedad hace dos años. Le detectaron la enfermedad en el 2011 y para el 2012 ya sus huesos no funcionaron para nada. Ella es de San Pedro Sula. Este reto me lo puso el Rafa y me lo puso Yadira y lo voy a hacer. Y yo quiero nominar a Alejandra Lara de Hotsprings, Arkansas y a Gustavo Cardona de South L.A. Aquí está el hielo ya con el agua. Te dejo un poco, Michael, a ti. Te dejo un poco de hielo a ti. Ok. Y este para la cookie, pero el agua está calientita el de la cookie, eh? Aquí toca el agua, mamá, para que vean que sí está calientita el agua. Ya la tocaron. Caliente. Porque luego me regañan los de peta por andar haciéndole esto a la cookie, ok? Ok. ¿Les gusta la cookie? Y recuerden que también no nada más se trata de hacer esto. Toda la gente está haciendo eso, pero también puedes donar. Puedes donar desde un dólar hasta millones de dólares dependiendo de cuánta lana tengas. Como el Bill Gates que donó un buen de lana. Ahorita nos encontramos aquí en la casa y lo vamos a hacer de este lado aquí para que caiga y se rellen las plantas. Y no se vaya a gastar el agua. Y aquí en California pues tenemos una sequía bastante severa, eh? Lo pueden hacer en cualquier parte, eh? Sin la gorra, ya? Haz un poco para atrás. Ya está listo, Mike. Ya? Ya? No, por cierto. Sigue la cookie. Ay, todo el agua está calientita, eh? Sí, gente. A ella le gusta mucho bañarse, eh? Ay! Está todo calientita, eh? ¿Estás tan beso? Ya. Espérate, dejo decir algo. Ya está el reto cumplido, ahora va por Alejandra Lara, de Hudson, Arkansas, y por Gustavo Cardona, de Southerland. Bye.